En esta lección vamos a hablar acerca del concepto de Data Binding. Data Binding, o enlazado de un control a una fuente de datos, pues me va a permitir mostrar los elementos de una fuente de datos en una serie de controles que tengo en un formulario. En este caso, mi objetivo será, para la tabla con la que estamos trabajando, Test, que tenemos aquí, pues mostrar los campos nombre y apellidos de la tabla Usuarios pues en dos cajas de texto que tengo en el formulario. En concreto, la caja de texto para el nombre y la caja de texto para apellidos. Data Binding me va a permitir interactuar directamente con la fuente de datos mediante una determinada propiedad de un control. En este caso, en las cajas de texto, la propiedad que tengo para la Zara es Text, lo cual me va a permitir ver una columna de una fuente de datos, por ejemplo, el valor en una caja de texto y además, incluso me va a permitir modificarla y si yo creo un navegador para moverme por esa fuente de datos, pues estos valores irían cambiando en función de la fila de la tabla en la que yo estuviera. Bien, para realizar un enlazado en una fuente de datos con control, pues únicamente tenemos que añadir el Data Binding que queremos a ese control. Para ello, hacemos uso del método add, le decimos la propiedad en la que queremos enlazar, el objeto de fuente de datos que me va a servir para recuperar los datos y la especificación de la tabla en la columna que queremos usar. Bien, como veis, previamente he creado un dataset, he creado una conexión, he creado un adaptador que usa esa conexión para grabarse datos y una consulta, en este caso, un set de testarform de la tabla de usuarios, ¿de acuerdo? Establezco la cadena de conexión para el objeto de conexión que he creado y aquí poblamos el dataset con los elementos de la consulta del adaptor y los metemos dentro de una tabla. En este caso, se va a llamar igual que la que estamos recuperando datos, que es usuarios. Bien, aquí podemos, por ejemplo, poner en usuarios, ¿de acuerdo? Y ahora, como he dicho antes, pues en los controles que quiero enlazar, hago uso de Data Binding, del método add, establezco la propiedad y la fuente de datos. Bien, como aquí cambiamos y hemos puesto en usuarios, la tabla de la que vamos a recuperar los datos, en este caso, será en usuarios. Bien, si ejecutamos este código, podéis ver que cuando yo hago clic en el botón que me va a hacer el enlazado, ya tengo en las cajas de texto, nombre y apellidos, los datos que tengo en la primera fila de la que he hecho el set de la tabla de usuarios. Gracias. Gracias. Gracias.